Abriva tu Espíritu en mi No sólo tú eres grande Dios y digno carnaval Abriva tu Espíritu en mi Abriva tu Espíritu en mi Y antes puedes pensar mi corazón cantar En mi boca yo leo Señor Abriva tu Espíritu en mi Abriva tu Espíritu en mi Abriva tu Espíritu en mi Y antes puedes pensar mi corazón cantar En mi boca yo leo Señor Abriva tu Espíritu en mi 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!